¿De qué y cómo poner límites? A ver. ¿Hay que ponerles límites a los adolescentes? ¿Cuáles? En todo hay límites, no hay cosa que no tenga límites. Si los adolescentes no lo tienen, no saben por dónde moverse con seguridad. Poner el no a tiempo, a pesar de que se encaprichen y no los tengas de amigos, que sepan entender que es por ellos. Pasé por esa etapa en donde no era tan complejo tal vez como el día de hoy. Y por ahí el tema del alcohol, de con quién salen, a dónde están, tener una comunicación con ellos. Un no a debido tiempo. Cada no conlleva una explicación, un fundamento, que es llevarlo a la reflexión. Que tengan más respeto hacia los demás. El respeto, el tema del alcohol. Si yo digo que a determinada hora tiene que llegar, yo también, si me comprometí a determinada hora llegar, también tengo que poner el ejemplo, ¿no? Sí, a las salidas, a las compañías, sobre todas esas cosas, sí. Bueno, empezando desde la base de la familia, desde chiquitito, ¿dónde está el bien? ¿dónde está el mal? ¿Esto sí, esto no? Me adjunta porque es lo que te trae todo ese tipo de cosas, droga, la bebida, el alcohol, todo eso. La droga es lo que más me preocupa. Los límites son que no chupen, que no consuman. Las compañías, amigos, colegios. Y fundamentalmente los horarios, es decir, que no tienen por qué salir a las 2 de la mañana y volver a las 8. Cortar salidas, plata, no tanta plata, para cuidar más de todo el tema de la droga, ¿no? Horarios de salida, alcohol, un montón de cosas. Sí, horas de sociales, salidas, me parece que hay que ajustar en eso. En cuanto a los horarios, de acuerdo a la edad que tengan, en cuanto a las amistades, en cuanto a la bebida, o sea, son controles nuestros, de los padres, no de la policía, del colegio, del Estado. Y que no se descontrolen tanto, diría, ¿no? Por ejemplo, cuando salen a los boliches, que siempre hay los domingos o los lunes, siempre hay despilote, birra, chupi, todo, que no se descontrolen y que se cuiden más. Una señora encuestada dijo, no a su debido tiempo. ¿Qué sería debido tiempo? A veces vemos, les habrá pasado una reunión social, patrimonios, algún que otro chico, un chico de unos 4 años viene y le pega terrible patadón en el tobillo a uno de los que está presente, pasa. Los papás, Cristian, ¿qué te dije? No, tampoco sé qué límite hay que poner ahí, por ahí un gritito un poco más enérgico. Pero, digo, da la impresión de que ese pibe, a los 14... Váyose a la cama. No sé, digo, a los 4 ya el pibe va siendo consciente de que hay límites, de que no hay riguros, que hay riguros o que no hay riguros. O que no los hay. Es la edad en la que lo empezás a formar también, digo, ¿no? Porque la impresión es que ya a los 15 está todo a su lado. Sí, pero también hay ciertos padres que... O a guardar, a guardar cada cosa en su lugar, no hay cosas desde chiquito que tenés que... Se festejan de las travesuras también. Hay padres que festejan ciertos personajes que hacen los chicos. Sí, ciertas maldades que son de mala educación. Que incluso, ¡ay, mirá lo que hizo hoy! Un experto me decía la otra vez que un chico chico aprende de los papás. Algo así como el 80%, el 20% de lo que escucha decirles y 80% de lo que ve.